Hola, soy Ola, soy psicodélica y me conoces mejor por Psycho, para Psycho de Radio Digital, la Radio de la Generación, me pide completamente el mundo, pero por saberlo, de hoy es una mañana a una de las tardes, no te pierdas, 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 recuerda, Radio Digital, la Radio de la Generación, donde cambiamos la música, y me pide que ahora ya estamos iguales.